Una palabra para gobernar bien, honestidad, porque podría decir honradez, pero la honestidad es más que la honradez, incluye la honradez y también la honestidad, incluye la congruencia, pero bueno, así también lo que más me molesta, lo que me irrita, me molesta mucho, no lo soporto, es la corrupción, ni yo, de veras me molesta, fíjense, yo he pasado momentos difíciles en la vida En la lucha, viví dos, así, difíciles, uno, cuando sacaron los videos de Ahumada, entregando dinero, en un programa de televisión, y ya no era, pero había estado conmigo, el profesor López Harán, todo se fue aclarando, poco a poco, porque, pues el propósito era, como ahora también, golpearme, incluso al que era mi secretario de finanzas, En Las Vegas, y le llevó el video a Salinas y a Diego, le dio mi conciencia tranquila, y salió adelante, me sacó adelante el pueblo, pero fue duro, un golpe muy fuerte, porque estaba en entredicho, mi honestidad, luego vino otro, posiblemente más duro, fue el desafuero Bueno, por eso, creo, que lo más importante de todo, es la honestidad, sí, lo he dicho también, tengo que dar un consejo a un hijo, te los doy, a una gente que quiero, que quiero a muchos, a millones, es, Tómenle distancia al dinero, no tengan tanto apego al dinero, no tengan tanto apego al poder, ese es el mejor consejo, incluso, si me toca decidir entre la racionalidad y la espiritualidad, decido por la espiritualidad, entonces, lo que más me molesta, de todo, es la corrupción. ¡Gracias!